Muy buenas chicos, estamos aquí con Toni, que ha quedado segundo en el regional de Valencia. ¿Qué tal Toni? Muy bien, muy bien. Segunda vez que vengo, no, tercera vez que vengo a Valencia a jugar a Yugi. Segunda vez seguida que he quedado segundo en un torneo. Es verdad, última vez que vinimos, hace años, también quedaste segundo. Sí, exacto. Así que nada, contento, muy bien. No esperaba que él fuera tan bien. Pillamos ya plaza, tapete, todo lo que se puede pillar. Y nada, jugando, el de que llevo jugando es de... ¿Que volviste? Sí, desde que volví. Despia, despia, grande despia. Y nada, es una versión muy venilla, la verdad, no tiene nada muy raro, pero bueno, estoy explicando así un poquito las cositas. Es el piloto. Eso es, eso es. Pues nada, vamos con los despias. Triple A del Uber, obvio. No hace falta explicar mucho aquí. Doble tragedia. Esto es un trasero. Todo mínimo es reza. Todo, y si hubiera comunes, lo hubiera todo comunes. Y dos tragedias y una comedia. Esta la juego porque no me gusta jugar tres tragedias, la verdad, con dos, si sabes manejar los recursos tienes de sobras. Y esto te va muy bien contra las impermas, contra los bailes, contra cosas raras que tributas tu fusión, contra skill drain puedes activar efectos y tributas. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, te gusta mucho, siempre le sacas bastante valor a la carga. Y luego si te tarjetean el aluber con algo puedes descartarlo y no es el tarjeto. Así que también está muy bien, que eso poca gente lo sabe. Y la última despia que juego es el Atlip. Eso es muy raro. Entonces, siete despias. ¿No juegas el Mercurial ni uno de estos? Sí, eso sí, eso sí, 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 sí. Luego el pack de albath, tres albath, que son ultras, pero bueno, tendrían que ser comunes, pero bueno, no pasa nada. Dos dragones y un Merc. Esto es lo más raro, quizás, los dos dragones, la mayoría de gente suele llevar una, pero yo juego dos porque llevo tres Blanding Red y esto ya hace que la Blanding Red la puedes activar. Entonces, si empiezas solo de Blanding Red y esto, tiras albath y ya puedes fusionar con la Blanding Red y tienes otra cosa. Por eso llevo dos. Y además muchas veces robar esa carta extra está muy bien. Y luego cosas raras que lo puedes invocar por tributo y tal, que también me ha pasado en el torneo, para quitarme un Manitifin. Y nada, el Merc muy bueno, lo baniseas con el Shark, te hace como tenía cualquier efecto, sin la fusión y nada. Digamos, el pack de albath, seis monstruos, no juego más. Y luego juego los Imps y la Snow. Y luego, ya, cuando veis este video, ya no se podrá jugar, pero bueno. Mejor target de loot que hay. Y nada más, es todo estándar. Esos son los monstruos, no llevo más monstruos. Dos Brand Fusion, no, llevo tres. ¿Cómo le gusta esta carta a las Ashes? Está muy... ¿Cuántas Ashes te he tirado? Una en cada partida que hemos jugado. Es que ya no sabías que la tenía de primera vara. Sí, sí, sí. Tres Branding Red, como he dicho antes, para poder fusionar. Y ya robarte la de por sí, Hard Rock es bastante bueno. Para no tener que forzarte a hacer el albath y tal, así que lo puedes hacer en el torneo del rival. Yo siempre he jugado tres y nunca jugaría menos de tres. Y tres opening, para llevar gas y ser lo más consistente. No llevo ni Lost, ni el campo, ni todas esas cosas, porque me parece que no hacen tus manos malas. Mejores, sino que al revés, hacen tus manos malas peores. Entonces, por eso prefiero no llevarlos. Intento ser ahí lo más proactivo con el juego posible. Un chico más bueno. Triple Super Poli. Triple Dark Ruler. ¿Cómo te gusta el Dark Ruler? Más tirado unos cuantos. Porque hay Sprite en el Metal, entonces lleva el Dark Ruler. Porque si no pierdes muy fuerte, cuando vas a segunda onda, es tu plan. Y la Super Poli contra casi todo. Es muy buena. Sí, sí. No me has tirado ni una. No. He tirado muy pocas de torneo, la verdad. Sí, sí. Doble Ruler. Juego solo dos, porque tenía que cortarme una carta al final y decidí quitarme el tercer Ruler. Bueno, no está mal. Muchas veces no activas, la verdad. Porque ya tienes las piezas de combo, no quieres robarte nada más. Entonces, a dos está bien, ¿no? No hace falta que juegues tres también, la mayoría de las piezas. Dos Patchwork. No hace falta que juegues tres, porque tercero nunca lo activas. Siempre lo descartas. Dos Polis, muy buenas. También esto, más o menos estándar, que tiene algo bien. Y una Colet, un Sarcófago y un Dumer. Como es un Regio, pues hay que llevar estas cosas. La Colet es increíble. Creo que la activa muy pocas veces este torneo. Y el Sarc, pues, es un Starter más. Quiero decir, con los tres Albums, las tres fusiones, los tres Opening y esto, empiezas con Bando. Así que hay que llevarlo. Vale, ¿cuántas son de mí? 41. Siempre juego 41. ¿Sí? Me gusta. Te gusta ese número. ¿El qué? Te gusta ese número. Eso es. Por eso me quité la Luria para jugar 41. Porque si no, no es 41. Antes jugaba también el Pack del Designator, pero no me gustaba mucho. Porque te has de meter como nueve cartas. Claro, te has de meter las Ashes. Te has de meter Ashes. Y no puedes meterte solo Ashes. También impermas, etc. Claro, claro. Y brinquear un montón. Vale, pues vamos con el Extra. El Extra es lo más estándar que hay en el mundo. El triple Albion. Bueno, hay gente que juega dos en este. Este, desde mi punto de vista, muchas, muchas, muchas partidas. Yo saca los tres. Dos los tiras con el Mirror Jet y uno lo invocas en el late game tirando la Snow. Tres, yo nunca me quitaría de jugar tres. Dos aquí. Este juega uno si quieres, la verdad. Casi nunca saca el segundo. Pero está bien por si te dieran cosas. Este quizás es el Flexpot del Extra. El resto casi todo es mandatorio desde mi punto de vista. Dos Hades, hay que llevarlos. Dos primeras, buenísimas. Dos Masquerades, riquísimas en tiempo. Y luego juega, bueno, para meter presión y todo. Un Cuertis es lo que sacas cuando no tienes nada mejor que sacar, pero es una buena carta en general. Quiere decir, cuando muere te añade, te invoca y hace que sea difícil de matar. Bueno, cuando salga el campo, ¿no? Es cuando salga el campo, eso es. Y luego Targets de Super Poli, Garura, obviamente. Drago esta pelia. Y el juego esta, que yo creo que hay que llevarla porque si no tienes ninguna contra del Extra ni del Side. Es el único out. Pero bueno, se puede jugar Mad Dragon o cosas así si esperas hacer muchas Polis. Super Polis, pero bueno. En general, el Extra yo no lo cambiaría, como os digo. Lo más flex que veo es jugar solamente uno de estos en vez de dos. El resto no lo cambiaría. Vale. Luego los Tokens importantes. Le hace la hostia de tiempo. Y luego el Side. El Side está enfocado un poco... Bueno, ahora lo explico. Hay la mitad para ir segundo y la mitad para ir primero. Esto es para ir segundo. Esto es para ir segundo. Esto es para ir primero. Esto es para ir primero. Esto es para ir primero. Y esto es para ir segundo. Esto contra Sprite. Esto contra casi todo. Me lo he metido contra todo. Contra casco, sí. Contra casco. Incluso Tierlamen. Explica la Evelyn que has clavado. Ah, la Evelyn 5 atrás y 3 bichos y un token. Entonces, claro. Entonces tiene que forzar a que si quede el token con el token no se puede poner boca abajo. Eso es, eso es. O sea, no se puede banear boca abajo. Hay que quedar porque no... Es la única carta que se puede quedar. Esto, bueno, obviamente contra Dex de Mina. Esto contra Dex de Mina. Contra cualquier cosa que se tiene mucho atrás. Y contra Tierlamen es buenísimo. Esto contra cualquier cosa que tenga sincro, fusión. Esto lo meto si voy primero como una... Como si tuvieras cuatro, sí. Y esto contra Sprite. Si lo cascas es partida. A no ser que tenga starter. No tiene ninguna forma de volver a la partida. Solo starter. Y si lo baiteas y haces esto, ya está. ¿Qué pondrías ahora por la Feritel? O sea, ¿cómo cambiarías el mazo respecto a la Valdis? Pues no, no sé. Estaba pensando en meterme Guadaña de Main. Sí. Y si no, la iglesia también está bien. O si no... Pero la verdad no lo sé. No lo he mirado mucho. Tengo que mirarlo bien. Y nada, este es el deck. El side deck. Ya os digo. No hay nada muy raro, yo creo. Todo un poquito así vainilla. Pero bueno, ha funcionado bastante bien. Y nada. Espero que os haya molado. Por aquí pues en los comentarios. Le dais al like. Suscribíos al canal. Suscribíos. Y nada, un saludo a toda la comunidad de Barcelona, por cierto. Que hemos ido 5 al torneo y 4 hemos topeado. Así que muy bien. La gente de Barcelona está tienda de puta madre. Y nada, un saludo. Pues nada, Toni. Muchísimas gracias. Felicidades por este segundo puesto. Y nada, esperemos verte en más torneos. Nos vemos. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.